Es venir y tomar protesta como coordinador político en el territorio de Texcoco, con lo cual vamos a hacer una gran transformación. Me acompaña en este grupo que vamos a hacer de coordinación política a grandes personalidades. Me va a acompañar el doctor Juan Durán, que es un doctor además muy reconocido, un gran ser humano. Me va a acompañar la licenciada Camila Cortés, que también es una ciudadana excelente, joven. Nos acompañan amigos que van a estar trabajando con nosotros de la mano, líderes de comunidades, líderes de organizaciones sociales, gente además de los comerciantes de Texcoco. Es decir, es un equipo de coordinación política, de promotores políticos del Partido Verde, con el que vamos a hacer crecer sin duda este partido, esta ola verde, esta marea verde que invade Texcoco. Y vamos a fomentar el desarrollo sustentable de Texcoco. El Partido Verde, el proyecto en Texcoco es que crezca el partido, es transformar Texcoco, es generar el desarrollo económico desde un punto de vista sustentable. Los jóvenes primero que todo aquí tienen la oportunidad de que sus demandas sean escuchadas, que su sentir. Los jóvenes además demandan trabajo, demandan oportunidades de trabajo, oportunidades de desarrollo, hay que generarlas, hay que dárselas, demandan un Texcoco limpio, un Texcoco sustentable, demandan paz, demandan tranquilidad, demandan actividades culturales, de entretenimiento. Los jóvenes son una fuerza que mueve a nuestra tierra y hay que incluirlos y que se vengan a trabajar con nosotros los jóvenes. El aeropuerto es una gran oportunidad, es la oportunidad histórica, ¿verdad?, en Texcoco, para crecer Texcoco, para el desarrollo de Texcoco. El aeropuerto es la gran oportunidad de que nuestros jóvenes tengan empleo y de que nuestra tierra crezca de manera sustentable, de que tenga un desarrollo sustentable, un desarrollo económico sustentable. Si nos hacemos de la vista gorda con el aeropuerto como se pretende, lo que va a suceder es que va a crecer sin orden Texcoco y va a quedar aislado de esa magnífica obra que ya se está construyendo. Ya tiene cimientos en 320 mil metros cuadrados. La realidad es que el aeropuerto ya se está construyendo. Mejor cómo transformar el aeropuerto en beneficio económico para los texcocanos, en el crecimiento que aproveche el potencial turístico, ecoturístico, gastronómico, histórico, cultural de Texcoco y cómo lo hagamos de una manera sustentable que no afecte y no ponga en riesgo nuestros recursos naturales y nuestra cultura. Así que la postura del verde sí al aeropuerto con un enfoque de desarrollo sustentable que tome en cuenta Texcoco para que Texcoco crezca. Esto es un trabajo ciudadano. Ustedes saben que yo soy ciudadano, que tengo un trabajo social de muchos meses y es sumar a ciudadanos aquí sin distinguos de colores, sin distinguos de dónde vienen. Los que estamos cansados de cómo han sido las cosas en nuestra tierra, en Texcoco, pues que nos sumemos a trabajar para transformar Texcoco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!